Oscar 2023, ¿Cuántos premios ha llevado Chile? Durante la noche de este domingo 11 de marzo, se celebrará la 95 grados edición de los premios Oscar de la Academia en el Dolby Teatro de Los Ángeles, Estados Unidos. Cabe destacar que el actor Pedro Pascal representará a Chile, ya que fue invitado a presentar una categoría en la gala de los premios Oscar 2023. Los premios se verán a partir de las 21 en punto, a través de la plataforma de streaming de HB Grandomax, así como también por canales de televisión como CNN Chile y el canal TNT. Pedro Pascal es seleccionado como presentador de los Oscar. En 2005, el chileno Alejandro Menábar fue el encargado de recibir un galardón en los premios Oscar. Ganó en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa, con la producción Mar Adentro en 2005. Años más tarde, específicamente en 2013, el chileno Claudio Miranda recibió el galardón por la Mejor Fotografía. Debido a su excelente trabajo en la película Life of Pi. Tres años después, Gabriel Osorio y Patricio Scala ganaron la categoría Mejor Cortometraje Animado gracias a Historia de un Oso. Mientras que el último galardón otorgado a un chileno en los premios Oscar, fue en 2018 al director Sebastián Lelio en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Gracias a la película Una Mujer Fantástica.